Konaue, Konaue, gole matijame Konaue, Konaue, gole matijame O jay TV mo, o sad mamijalene 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 ¡Samá! ¡Yasóké! ¡Moléé! ¡Sadó! ¡Tení! ¡Níredé! ¡Bes soví! ¡Kachoré! ¡Kaimávé! ¡Bes soví! ¡Kachoré! ¡Kaimávé! ¡Sadó! ¡Kachoré! ¡Malééu! ¡Bes soví! ¡Kachoré! ¡Me alzé! ¡Kchoré! 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 ¡Bes soví! ¡Mátíja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!